Hola, soy Ricardo Briones, actor ecuatoriano y también soy ingeniero comercial. Bueno, sobre mi carrera, son 28 años de carrera en mi profesión, lo cual me ha dado muchísimas satisfacciones. Poder conocer muchas personas de distintos países, distintos lugares. Haber tenido la posibilidad de grabar, de viajar a otros países. También de recibir premios internacionales y premios nacionales por mi carrera artística. Pero sobre todo el orgullo siempre de representar a mi provincia de Manaví, a Puerto Viejo, a quien llevo en el corazón. Y bueno, ¿qué les puedo decir como motivación? Que siempre tienen que tener un objetivo claro en la vida. Cuando uno no sabe a dónde quiere ir, no va a llegar a ningún lado. En lo que tú quieras, en lo que vayas a hacer en tu vida, tienes que tratar siempre de buscar la excelencia. Siempre de tratar de ser el mejor. Y en base a eso, marcar una ruta y seguir hacia adelante. Y no importa lo que pase, lo que la gente te diga o lo que ocurra. Tú siempre te tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer. Así que bueno, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Yo siempre pongo el ejemplo de un barquito de papel en un poco de agua. Si no le pones rumbo al barquito, el barquito gira, gira y se hunde. Así que siempre tenemos que tener un rumbo en nuestra vida. Les mando un abrazo grande.